Con esta ansiedad de caballo, dentro de mi como en Troya Sacando toda mi miseria, buscando su misericordia A pesar de su frigisteria, seguimos haciendo historia A pesar de su frigisteria, seguimos haciendo historia Loco, loco, yo me he vuelto loco Loco, loco, de darle tanto al coco Loco, loco, yo me he vuelto loco Loco, loco, de darle tanto al coco Loco, loco, yo me he vuelto loco Loco, loco, de darle tanto al coco Loco, loco Loco, loco Tomando pastillas pa' poder dormir, pensando alguna estupidez, pensando que coño sigo haciendo aquí, intento mantenerme en pie, si lo sigo haciendo juro que es por ti, pero no me puedo mover, mi vida lo insueña hasta que te perdí. Tengo cada músculo del cuerpo atrofiado, tengo cada esquina de mi alma dañada, tantas oportunidades he desperdiciado, si me dan la última juro que me salvas. Mi peor enemigo soy yo, soy yo, yo soy mi propio demonio, demonio, el causante de mi insomnio, soy yo, mi mayor problema soy yo, soy yo. Loco, loco, yo me he vuelto loco, 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 de darle tanto al coco. Loco, loco, de darle tanto al coco, loco. Otra calada salada, otra balada cantada, sentimientos emanada que se claman como espada Yo sigo en la encrucijada con el alma mutilada, fundida por esa lava desde que ya me faltaba Y dormía en otra cama, tengo la pasta y la fama, pero no vale de nada Si musa que me inspirara y se me caía la pava cuando tú me mirabas Y pensaba y pensaba como sería el mañana, los niños y la casa con el perrito y la gata Mirando por la ventana como la vida se pasa y envejecer a tu lado Mi cara llena de arrugas que encajarían con las tuyas si no estás tú más pegada Para descansar contigo si de verdad yo te invito a quiero pasar la tubera Otra vez te elegiría ser feliz, es para siempre mirándome de las nubes A nuestro sigo creciendo y no estamos inmunes Imagíname a Miguel que te vas a hacer daño, escribe esta miseria Miguel que va a ser tu año Eso es lo que discuten mi ángel y mi diablo, unos escriben textos de autoayuda y yo dando engaño No quiero escribir si me duele hacerlo, sus ojos son el cielo, su mirada al infierno Su sonrisa verano, su corazón invierno y yo sin la ropa adecuada pa' soportar su mal tiempo Loco, loco, yo me he vuelto loco, 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 de darle tanto al coco, loco Gracias por ver el video